De tanto quererte tanto, de tanto adorarte tanto Estoy perdiendo el sentido de tanto llorarte tanto Mi corazón está herido De tanto nombrarte tanto, de tanto esperarte tanto Me están creciendo en el alma espinas que me hacen daño Y que me roban la calma No sé qué hacer Daría el mundo entero por tenerte y abrazarte siempre, siempre No sé qué hacer Qué haría por oírte a cada instante y no dejar jamás de verte De tanto quererte tanto, de tanto quererte tanto Estoy muriendo de amor, estoy muriendo de amor De tanto quererte tanto, de tanto adorarte tanto Estoy perdiendo el sentido de tanto llorarte tanto Mi corazón está herido De tanto nombrarte tanto, de tanto esperarte tanto Me están creciendo en el alma espinas que me hacen daño Y que me roban la calma No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer De tanto quererte tanto, de tanto quererte tanto Estoy muriendo de amor Estoy muriendo de amor No sé qué hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Gracias por ver el video.